Ya iniciaron los trabajos para la clausura de la fosa 5 del relleno sanitario, Acción, en la que el gobierno municipal destinará 28.7 millones de pesos a fin de cumplir con las normas ambientales, confirmó Alejandro Azaf Tobías, director de servicios públicos. A fin que las fosas puedan comenzar a producir biogás y que sea convertido en energía eléctrica, las celdas deben ser clausuradas observando las normas oficiales ambientales. El contrato para la clausura de la fosa fue asignado a la empresa Luenza Ingeniería. Se trabaja la colocación de una capa de tierra inerte y arcilla sobre la basura confinada. Se deberá habilitar un sistema de drenaje para evitar que los escurrimientos por lluvia dañen el sello. Una vez que concluya esa labor, el gobierno municipal entregará la fosa en concesión a la empresa Loren Energy Group para que, al igual que las primeras cuatro, se genere energía eléctrica a través de la obtención del biogás. Cabe recordar que en 2023 el municipio pagó 57 millones de pesos para la construcción de la fosa 7 en una superficie de 5 hectáreas. Con imágenes de Antonio Durón para Telezócalo, Arturo Estrada.